Tras un supuesto silencio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que ha hecho para convocar a los candidatos al gobierno del estado a un tercer debate, la mañana de este jueves los jóvenes que integran el movimiento Yo Soy 132 lanzaron un reto a los candidatos para que este próximo jueves 21 de junio a las 8 de la noche se lleve a cabo el tercer debate que será transmitido por internet, aunque ninguno de los candidatos ha oficializado su asistencia, los integrantes del movimiento han dicho que el debate se llevará a cabo aunque solo lleguen dos a la cita Y vamos a hacer la invitación formal al primer debate real para los ciudadanos que se organizarán las instalaciones del ITESO el jueves 21 a partir de las 20 horas, será transmitido a través de las redes de internet ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!